Bueno, pues yo les agradecería mucho que nos hagan sus llamados, nos comentan, nos pregunten. Vamos a platicar el día de hoy con el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. Él es senador por el Partido Acción Nacional, obviamente en la Cámara de Senadores, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, coordinador y presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez y obviamente, pregunta obligada, lo hemos estado buscando al senador porque tenemos varias preguntas ahí con respecto a la situación que se está viviendo en el Partido Acción Nacional. Recordarán ustedes del asesinato del dirigente en Guerrero y nos han surgido muchísimas dudas, quién mejor que él para disiparlas. Señor senador, agradezco mucho el que nos tome la llamada. ¿Qué tal, Aro? Qué gusto saludarte. Pues mira, comentarte, efectivamente, nosotros estuvimos al día de ayer en Guerrero para hacer un reclamo por la muerte de nuestro secretario general del Partido Braulio Zaragoza y exigir que la muerte se esclarezca, que sea la Procuraduría General de la República quien atraiga el caso y que de alguna forma, pues esto le dé imparcialidad y objetividad a la investigación. Senador, ¿cómo sientes tú como correligionario del Partido Acción Nacional que se haya dado esta situación en Guerrero? Yo no sé si es una venganza o es un mensaje del crimen organizado o de gente metida en esta situación de los partidos que quiera mandarle un mensaje a la sociedad. ¿Tú cómo lo percibes? Mira, yo creo que no me gustaría especular cuáles fueron las razones que llevaron a este tipo de situación. Lo que sí es cierto es que hay una gran descomposición allá en el estado donde tenemos situaciones muy graves. Además de la muerte de nuestro secretario general, pues tenemos el disparo de la policía municipal de Iguala a los manifestantes donde murieron tres estudiantes, donde murió un futbolista porque le disparan al camión de un equipo de fútbol de jóvenes, los avispones de Chilpancingo, donde muere un chofer de taxi, donde muere una señora que iba en el chofer. Creo que esta situación de descomposición en la que lamentablemente tenemos 44 jóvenes desaparecidos y de quienes estamos exigiendo que regresen con vida, que quien los tenga se vea la forma de entregarlos a sus familias, pero que no los vayan a asesinar. Creo que este tema es uno de los más importantes en este momento y creo que Guerrero ha sufrido esta descomposición y exigimos al gobierno estatal y al gobierno federal que intervengan para que esta situación se normalice y dejemos de ver esta cantidad de homicidios y de asesinatos allá en el estado. Escuchábamos ayer al presidente Enrique Peña Nieto culminar al gobernador Aguirre de que pongan en cintura a las gentes ahí. ¿Hay posibilidad de que el gobierno estatal, desde tu perspectiva y desde el Senado de la República, se pueda impulsar a las autoridades del gobierno estatal y municipal para que se logre realmente que los funcionarios públicos cumplan con su función y no se coaliguen con la delincuencia? Es muy complicado. El propio gobernador de Guerrero reconoce que la policía de Chilpancingo, la de Acapulco y la de Iguala está infiltrada por el narcotráfico, en primer lugar. En segundo lugar, el gobernador del estado no ha hecho nada en todos estos años en que fue electo y ya se va el próximo año, el 7 de junio hay elecciones del gobernador. El señor ya se va, si no lo pudo hacer en los últimos años en los que fue electo como gobernador, pues difícilmente lo va a hacer en unos meses. Y en tercer lugar, cuando se dan los actos de disparos contra la población allá en el estado de Guerrero, concretamente en el municipio de Iguala, pues dos cosas absurdas. La primera, el presidente municipal, que hoy se encuentra prófugo, dice que él se dio cuenta porque estaba bailando con su mujer y nunca se enteró que hubiera problemas en el municipio. Y en segundo lugar, el gobernador del estado envía a los elementos de la policía estatal hasta el siguiente día, es decir, de 12 horas ya que hubiera, había pasado toda la situación de emergencia. Entonces, no es posible que ahora le pidamos que resuelva, cuando en el momento en que estaban sucediendo los hechos, no fue capaz ni siquiera de tomar el teléfono y hablarle al subsecretario de Seguridad que enviara los elementos de emergencia para atender la situación que estaba sucediendo en Iguala. Senador, en este orden de ideas, mira, la parte del Pacto Federal, el Senado de la República obviamente son los representantes del Pacto Federal y vemos que en el caso, por ejemplo, de Guerrero, no se está cumpliendo. En Michoacán, por ejemplo, el Ejecutivo Federal mete las narices, le impone al gobernador. Bueno, en Guerrero no vemos que se meta la mano tan fuerte. ¿Cuál es tu percepción de lo que sucede ahí en el estado? ¿Por qué es que no se están aplicando las autoridades para llevar seguridad a sus gobernados? Bueno, yo creo que eso tiene que partir de una coordinación. El gobierno estatal, municipal y federal para que se dé esta participación del gobierno. Bueno, tampoco estamos de acuerdo que llegue un gobierno federal a sustituir a las autoridades locales, como lo hizo en Michoacán, que lamentablemente, pues Michoacán sigue en un estado de descomposición. No conozco cuál sea la estrategia del gobierno federal, ojalá y pronto nos la pudiera aclarar. Como no conozco cuál sea la estrategia del gobierno estatal y municipal, porque es claro que ante una falta de estrategia, pues lo que está sucediendo es que el número de secuestros, de extorsión y de homicidios, pues siga aumentando allá en el estado. Esperemos que pronto el gobernador del estado y el gobierno federal nos hagan un corte de caja de qué es lo que está sucediendo allá. Pero lo más importante, y eso sí lo quiero dejar muy claro, es que no podemos quedarnos callados ante la situación que se presenta y que exigimos que los jóvenes que han sido secuestrados sean entregados con vida. Sería lamentable que fuera de manera distinta y que estos 44 jóvenes no regresaran a sus casas. Por eso exigimos al gobierno federal, al gobierno estatal y al gobierno municipal que los entreguen con vida. Senador, indiscutiblemente que la sociedad obviamente percibe que hay inseguridad y vemos problemas de este tipo que nos duelen muchísimo. Pero muchas veces se quedan en la impunidad. Y yo no sé si es porque hemos aflojado como sociedad, como partidos, como individuos, como personas y hemos permitido que sucedan todo este tipo de cosas. En tu mismo partido vemos que hoy, ayer, el día de ayer, el presidente del partido Acción Nacional pide licencia para buscar irse como diputado. Yo vuelvo a preguntarte, ¿tú cómo aprecias esto de que pida licencia el presidente Madero y cómo lo toman los panistas como tú? Bueno, mira, yo voté a favor de que la licencia. Creo que si el presidente Madero tiene interés de participar en una elección, tiene todo el derecho legal. Pero no había algo más importante en el partido, por ejemplo, se metió en toda esta bronca entre Cordero, tú, y en un momento determinado se hizo una división en el partido, ya que entró en ese problema, en esa bronca, a la hora de la hora, pues vota las cosas y se va a buscar una diputación. Sí, pero recuerda que estamos en un partido de instituciones, no de personas, y hay un quien lo supla, como es el diputado Ricardo Anaya, que asumirá las funciones de presidente y creo que lo va a hacer muy bien. Y queda la comisión permanente, que es la que conduce la política del partido, y queda el Comité Ejecutivo Nacional, que ve a la organización interna. Es decir, el PAN es un partido de instituciones, donde tiene liderazgos muy importantes, pero al final del día es la institución la que prevalece, y creo que a eso le hemos apostado. Si él quiere y desea participar como candidato, pues nosotros no podemos negarle su derecho, como lo tiene constitucionalmente, para hacerlo. Y finalmente, pues también creo que Madero ha sido un buen legislador, fue diputado federal, fue senador, impulsó el Pacto por México, impulsó las reformas estructurales, y creo que sí necesitamos gente como él en la próxima legislatura para llevar a cabo las reformas que aún le van a hacer falta al país. Senador, buenas tardes, saluda Juan Carlos Zárraga. ¿Qué tal Juan Carlos? Ayer escuchábamos declaraciones de integrantes de tu grupo parlamentario, como el senador Rufo, como el cebador Ávila Ruiz, y que decían claramente que veían una actitud incongruente, no ética y no moral, por citar sus palabras, con el asunto de la toma de licencia del expresidente Madero. ¿Qué opinión te merecen las opiniones de tus correligionarios? Ninguna. Yo no tengo como política personal jamás confrontar, ni contradecir, ni atacar, ni señalar a mis propios compañeros. Respecto a su punto de vista, no lo comparto, como lo he mencionado, pero no tengo absolutamente nada que decir al respecto. Por otro lado, senador, fue un proceso demasiado complicado, demasiado politizado, es más, hasta tenso la elección del ahora presidente con licencia Madero. Esto que se va ahora con licencia para buscar un cargo en la Cámara de Diputados Federal, desde el punto de vista de muchos ciudadanos, no abona para la unidad interna del PAN. ¿Tú, como coordinador de los senadores, qué estás haciendo para construir esta unidad? No conozco esa opinión de los ciudadanos. ¿Qué opinión? Son opiniones que se han dado en redes sociales, y que, bueno, lo que dicen es que, bueno, no está abonando en nada la unidad del partido. ¿Tú qué estás haciendo para cuestionar este grupo parlamentario? No, respetando la opinión de cada persona. La votación ayer en la Comisión Permanente, pues, fue casi unánime, solo un voto en contra. Y, bueno, yo creo que cada quien puede emitir su opinión. Es muy respetable. Nosotros jamás, yo por lo menos jamás voy a poderme pelear ni con un ciudadano, ni con un legislador, por su forma de pensar. La respetamos. No la compartimos, pero estamos diferentes, y creo que eso le abona a la pluralidad y a la democracia, al hecho. Que además eso es lo importante en el partido, ¿no? Respetar la opinión de los demás. ¿Te parece bien, señor senador, que vayamos a un corte, regresamos, y platicamos un poquito sobre lo que está sucediendo con los estudiantes del Politécnico? Con todo gusto, por supuesto. Te agradezco muchísimo. Estamos platicando con el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. Vamos a un corte y regresamos. Quiero comentarles que desafortunadamente perdimos la comunicación que teníamos con el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. Tuvo que entrar a una reunión muy urgente y dice su asistente que está en la reunión, que no va a poder tomarnos ya la llamada en este momento. Y básicamente lo que estamos preguntando y cuestionando es la actuación del presidente Madero, que sin lugar a dudas, Jorge Luis Preciado, pues, goza de su simpatía, ¿no? Claro. Tan es así que el agarrón entre Cordero y Jorge Luis Preciado fue dado por esta situación, y al final la competencia por presidir el Partido Acción Nacional entre Cordero y Madero. Ahí estuvo. Lo que uno se pregunta como ciudadano y la percepción que tiene es, después de todo ese cochinero para salir con que me voy por una diputación, después de haber sido senador de la república, presidente de su partido, tener la intención de ir como candidato a la presidencia de la república, y sale con estas cosas. Pero fíjate lo interesante de todo esto. Leíamos y comentábamos aquí en esta mesa de trabajo hace algunos días que ya varios maderistas habían declarado que le iban a cerrar el paso a la ex primera dama Margarita Zavala. Que yo no entiendo por qué confunden peras con manzanas. Yo veo a Margarita Zavala como una panista de abolengo, y no por decir abolengo en el mal sentido, sino que los padres... Una persona que realmente vive la mística del partido. Imagínate, los padres de Margarita Zavala, Diego Zavala, hombre prominente en el partido, además... De una honorabilidad intachable. Intachable a través de toda su vida. Un abogado respetabilísimo. ¿Qué tienen que confundirlo con lo que hizo Calderón? Y hay otra cosa ahí. También lo comentamos. ¿Quién va realmente a conducir la Cámara de Diputados en la siguiente legislatura? Se estaban mencionando nombres. Ahí estaba Santiago Krill, que podría ser uno de los probables. Pero ahora con esto, no duden ustedes que sea el propio Madero el que regrese como presidente nacional del PAN, y luego sea también el coordinador de los diputados del PAN. O sea, a final de cuentas se van a quedar con la bolsita de dulces. Que no le hagan. Ojalá que en el Partido Acción Nacional tomen más en serio las cosas y que cuando tengamos la oportunidad de abrir el espacio para que sean escuchados también, para que usted tenga información útil para la toma de decisiones, lo tomen de manera muy en serio. ¡Gracias!